Últimas imágenes de Simplemente Corrientes y tienen que ver con el festejo número 24 del Colegio Yapeyú y una especial recordación al Padre de la Patria. La verdad que para nosotros como comunidad educativa es la fecha más importante porque no solo homenajeamos al Padre de la Patria, sino también festejamos nuestro cumpleaños y en este caso el número 24. ¿Cómo se recuerda al General San Martín en este año 2014? Este año particularmente pusimos el acento en sus máximas, en sus enseñanzas porque creemos que no solamente sirven para educar a nuestros niños, sino para educarnos nosotros también como personas. En la medida que cada uno de los adultos que tenemos en nuestra mano la educación de los chicos, nos seguimos formando y sabemos que podemos seguir creciendo, los chicos van a tener mayores posibilidades de ser mejores personas. ¿Cuántos años pasaron de esas máximas y cada vez más vigentes? La verdad que sí, yo en las palabras, en homenaje a San Martín, recordé algunas de ellas y cuando estaba organizando estas palabras decía, ¡qué maravilla! Cómo el tiempo no las opaca, sino más bien las reavive y nos permite a nosotros seguir disfrutando de tantas enseñanzas, ¿verdad? Ustedes cumpliendo 24 años, ¿qué significa este festejo? Para Augusto y para mí, que somos los fundadores del Colegio Yapeyú, esto es el sueño cumplido, porque ver que de alguna manera estamos contribuyendo con la formación de tantos chicos y tantas personas y tener la posibilidad de estar educando a los hijos de los egresados nos llena de orgullo. Y el poder trabajar en familia también, porque nuestros hijos se van sumando al proyecto, y bueno, es lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Se imaginaron tanta evolución allá hace 24 o 25 años cuando pensaron esta idea? Siempre soñamos grande, yo creo que para concretar cosas grandes hay que soñar grande, porque si no uno queda hasta allí nomás. No nos imaginamos tanto, pero sí aspiramos y soñamos e ideamos un colegio como el que tenemos. Y un poco mejor todavía, porque creemos que podemos mejorar significativamente en lo que nos resta a nosotros, en la dirección del colegio. Gracias por invitarnos, feliz cumpleaños y a disfrutar de este riquísimo chocolate que vale la pena. Muchísimas gracias por haber venido y por acompañarnos siempre. Nos vamos a preparar para los 25 años, el próximo año si Dios quiere.